Más de la mitad de la parte baja en Chetumal sufre de problemas de hundimientos, cavernas y toda clase de grietas que cuartean y hunden pavimentos, refiere el director de obras públicas en la capital, Roberto Chim Interiam. Esto ha derivado que sea más costosa la reparación de calles y avenidas, pues se tiene que estar haciendo de manera constante. Esta problemática se ve más y de hecho se concentra en la parte baja, en esta parte donde estamos. Esto es como todos ustedes saben, es derivado de las cavernas y de los hundimientos que se presentan en esta zona. En la parte alta, que es en donde nosotros nos hemos concentrado a trabajar y el área de servicios públicos a bachiar, pues prácticamente podríamos hablar que es un 10%. Ante esto mencionó, se debería hacer un proyecto integral, el cual costaría mucho dinero, pues se estaría trabajando desde el subsuelo para dejar compactada la zona, pero por el momento en manos del Ayuntamiento Capitalino es muy difícil que se diera una situación de este tipo dado que no hay recursos económicos. En la parte baja podríamos hablar de que es la mitad tal vez, que constantemente salen baches, allá son causas del propio suelo, allá se tendría que hacer un trabajo de mejoramiento del suelo antes de pensar en reencarpetar otra vez. A consecuencia de todo este problema de acomodos naturales, la parte baja en Chetumal siente en más de su mitad de calles y avenidas el estar en pésimas condiciones con baches, cavernas y hoyancos. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.